¡Prepárense para esta bella mujer! ¡Fuerte aplauso para Brenda González! ¡No, no! ¡Arranco con go! Vamos a empezar a disfrutar... Vení un poquito más para adelante. Vamos a ver una empresa. Mira, pará, pará. De pies a cabeza podemos disfrutar a Brenda, por favor. ¿Sabes qué era la máquina? Mostrá este lomo impresionante. Esta belleza nacional que se va del Mundial a Moscú. Rosarina de 20 años. Fíjense ese rostro. ¿Podés hacer un primer plano ahí? Lo que quieras. Un beso ahí, por favor, a todos. Mirá. Mirá esta secretaria ejecutiva. Brenda, sos preciosa. Un pequeño desfile y... Pará, un pequeño desfile. Vamos a disfrutarla. Ahí está, Brenda de Vila. ¡No, nena! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Maldita, querés vender lo que tenés puesto? Sí, bueno, esta ropa me la dio Mancini al portal Rosario. Se lo quiero agradecer. Y también, bueno, los zapatos son de un manic. Matute, andamos mal. Matute, cómo se ríe. No, no, no. Hay más gente. No, no, no. Mamá, mamá. ¡